Yo pudiera pagar todo el daño que ayer sin querer te causé Yo quería ser fin hasta poder borrar esa amarga tristeza que dejó tu alma Cuando yo me fui lloraría sin fin hasta poder borrar esa amarga tristeza que dejó tu alma Cuando yo me fui no sé si alguna vez me podrás perdonar el inmenso dolor que tu alma dejé Aquella amarga la lluviosa del tiempo cuando yo me fui Hoy que pido el ayer me odio más que tú por esa incensabilidad que da la juventud Porque no hay un reloj que pueda detener las horas que perdí Hoy que pido el ayer me odio más que tú por esa incensabilidad que da la juventud Porque no hay un reloj que pueda detener las horas que perdí Hoy que pido el ayer me odio más que tú por esa incensabilidad que da la juventud Hoy que pido el ayer me odio más que tú por esa incensabilidad que da la juventud Hoy que pido el ayer me odio más que tú por esa incensabilidad que da la juventud Hoy que pido el ayer me odio más que tú por esa incensabilidad que da la juventud tu alma cuando yo me fui, lloraría sin fin hasta poder volar esa larga tristeza que dejé en tu alma cuando yo me fui, no sé si alguna vez me podrás perdonar el inmenso porque en tu alma dejé aquella madrugada lluvioso en el tiempo cuando yo me fui, hoy te miro el ayer, te odio más que tú por esa incensabilidad que da la juventud porque no hay un reloj que pueda detener las horas que perdí hoy te miro el ayer, te odio más que tú por esa incensabilidad que da la juventud porque no hay un reloj que pueda detener las horas que perdí te odio más que tú por esa incensabilidad que da la juventud